Hoy, como desde hace 19 años, Centro City Banamex sigue comprometido con los mexicanos. Facilitando por más de 60 semanas sus instalaciones para convertirlas en la unidad temporal COVID-19 más importante del país. Ejecutando las mejores prácticas y protocolos nacionales e internacionales de la mano de profesionales de la salud. Servir y ayudar a miles de mexicanos es nuestro mayor orgullo. Es momento de comenzar un nuevo capítulo, pero ahora mejor preparados y más fuertes que nunca. Próximamente, Centro City Banamex reabrirá sus puertas, ayudando a la reactivación de la industria de los eventos y la economía de México. Asegurando y priorizando la salud y bienestar de todos nuestros clientes y visitantes. Bajo los más estrictos protocolos sanitarios y tecnología para la limpieza, desinfección y prevención en todas nuestras instalaciones y operaciones. Actuando en colaboración directa con las autoridades gubernamentales y de salud del país. Así como bajo los lineamientos que nos sean indicados. Y sobre todo, sin perder la misma excelencia y actitud de servicio que nos caracteriza en cada uno de nuestros eventos. Creando experiencias únicas e inolvidables. Muy pronto, estaremos de regreso para ti. Juntos nuevamente. Recinto sano, seguro y sustentable. Juntos nuevamente. Juntos nuevamente. Estamos a tomar burial. 해보자. Adiós.